El futuro canciller Marcelo Ebrard supervisó los detalles de la organización de la ceremonia de toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre en la Cámara de Diputados. Ebrard participó por primera vez en una reunión con los presidentes de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y del Senado, Martí Bates. También acudieron el coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Mario Delgado, el secretario particular del presidente electo, Alejandro Esquer, la próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y el senador morenista, Héctor Vasconcelos quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Foto, reforma por el gobierno de la Ciudad de México acudió el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto. Cuando faltan 10 días para la toma de protesta, la Cámara de Diputados afina los últimos detalles de la ceremonia que iniciará a las 9 de la mañana horas en el recinto de San Lázaro, con cerca de 20 jefes de Estado confirmados. Durante la reunión se revisó dónde será la ubicación de los mandatarios en los balcones del salón de plenos, así como las medidas de seguridad. En esta nota.